hoy veremos cómo pasar dinero de wordcoin a lemon cash lo primero que haremos dentro de la aplicación de wordcoin es ir a la parte de enviar aquí le damos ahora no en esta parte deberíamos poner una red esta red la vamos a buscar en binance aquí te dejo el proceso si no sabes cómo encontrar la red de wordcoin en mi canal hay un vídeo de cómo puedes hacer aquí yo elegí la red de tedium aquí copiamos la dirección de billetera la que sale en la parte de abajo y esto lo pegamos en la aplicación de wordcoin ahora volvemos a binance y convertiremos eso wordcoin en USDT con la función de convertir esta función simplemente la buscamos arriba en el buscador aquí como puedes ver nos permite pasar de wordcoin a USDT de manera sencilla listo una vez terminado ese proceso iremos a la aplicación del limón cash en el limón cash le daremos al botón de depositar luego a monedas digitales acá buscamos la moneda USDT luego utilizamos la red bnv chain copiamos esa dirección vamos a binance iremos a la parte de billetera luego a la parte de spot elegimos USDT sale abajo en las monedas una vez dentro le damos a retirar le damos a la primera opción dirección con la dirección de billetera acabamos de copiar abajo ponemos la misma red que colocamos en lemon cash y aquí ponemos el monto y le vamos a dar enviar y se enviará fácilmente si te gusta este vídeo suscríbete